hola bienvenidos a este nuevo tutorial de bien formática hoy más que un tutorial les traigo cómo resolver un problema que está teniendo abogadro 2 para instalar los plugins y es que desde ubuntu 20 abogadro se actualiza automáticamente abogadro 2 a la versión 1.9 el problema es que los plugins para abogadro para mopac para gaussian para mol pro son no se están instalando correctamente y no se ejecutan y esto pues realmente le quita mucho y esto realmente le quita mucha de la fuerza que tiene abogadro ya que es un software muy bueno pero de momento tiene este error así que estuve viendo cómo solucionarlo ya que también yo lo utilizaba y que vamos a ver primero el problema aquí yo tengo instalado abogadro vean es abogadro 2 ya tiene el icono azul en lugar del icono rojo si lo abrimos todo normal pero aquí en extensiones anteriormente tenía para generar los inputs para mopac y si le damos aquí en quantum no tiene nada este software está diseñado para que nosotros nos vayamos a extensiones le damos en plugin downloader y aquí tenemos este este es el que tendremos que instalar abogenerators abogenerators no sé cómo pronunciarlo este es el que tenemos que instalar en teoría esto está diseñado para que nosotros le demos aquí instalar vean aquí ya se hizo la extracción adecuadamente en teoría todo estaría disponible pero no pasa absolutamente nada no tenemos ahí vean lo volvemos lo volvemos a abrir no tenemos absolutamente nada verían aparecer aquí así que vamos a resolverlo vamos a descargarlas directamente ahora cómo se resuelve esto pues lo que hice yo fue acudir a los foros en este caso el foro de abogadro ya había personas que habían tenido este mismo problema que en realidad si es un es un error en que me imagino después será corregido pero bueno en los foros obtenemos una solución y es esta nosotros vamos a seguir estos pasos que puede ser muy sencillo por ejemplo lo primero que tenemos que hacer es instalar las dependencias necesarias el qtbase y las librerías vamos a hacerlo yo lo voy a copiar así directamente para poder hacerlo necesitamos irnos a la carpeta donde está instalado abogadro nos vamos a ir a nuestro home ahí está vamos a buscar la carpeta que esté se llame punto local la tenemos si no les aparecen las punto es porque la tienen como oculta le damos control h punto local y ahí la tenemos luego otro local vamos a ser y aquí buscamos la de open chem street abogadro o ders vale y aquí estamos es una carpeta vacía si no tienen esta carpeta pues genere la no no hay ningún problema bueno aquí nos vamos a ir a la terminal y vamos a copiar y pegar la lista de comandos que vienen ahí en este foro dejaré esta página y en la descripción por si quieren entrar a ver la discusión vamos a copiar y pegar esto aquí lo que nos dice es que vamos a instalar el qtbase en las librerías y demás o se hace todas las dependencias para esto nos pide la contraseña le damos que sí esto puede tardar un poco me imagino voy a cortar el vídeo y ponerlo ya que haya terminado listo nos dice que ya terminó fueron más o menos unos tres minutos realmente fue rápido y vamos en el paso 1 que lo que hicimos fue instalar lo que necesitábamos paso 2 vamos a obtener el archivo de github o se hace los plugins vamos a obtener estos plugins copiando este que es git clone nos va a servir para descargar el archivo una serie de archivos para pegar en la terminal podemos darle clic secundario y pegar o apretar control shift v si perdemos control v pues no funciona nada más control shift v o clic secundario le damos enter aquí me dice que no tengo instalado git así que vamos a instalarlo sudo apt install git y vale esto también les puede pasar si no es que no lo han usado listo no se tardó tanto damos hacia arriba para poner de nuevo comando anterior le damos enter y ya está haciendo la descarga de la carpeta listo ya terminó de copiar aquí vemos que se tardó un poco más este fueron como 10 minutos no lo sé ahora si le damos un ls dentro de esta carpeta ya tenemos esta que dice openchampstreet esta fue la que descargó ahora vamos al siguiente paso aquí que nos dice que vamos a hacer una carpeta que va a tener el openchampstreet pero va a ser la carpeta de construcción entonces vamos a darle mkdir openchampstreet y on build revisemos muy bien que tenga exactamente las palabras que dice ahí para evitar contratiempos bien una vez que estamos creada le damos el ls vemos ya está ahí la nueva carpeta vamos a meternos a ella es un guión medio el que tiene ahí una vez que estamos dentro de esa carpeta vamos a hacer el cmake pero hacia la carpeta anterior no se ve aquí muy bien porque se terminó el renglón pero es openchampstreet o se hace la carpeta que acabamos de descargar y esto va a tardar un poquito más pero vamos a darle cmake y listo ah no este no es el que se tarda aquí todo salió bien que se tarda creo que es el que sigue porque vamos a darle cmake giongion build punto no olviden ese punto que está ahí giongion config release revisemos que todo esté bien escrito cmake build config release todo está bien escrito el punto está bien puesto damos enter y ahora sí nos esperamos un rato esto puede tardar un poco más sigue bueno en un rato los veo ya que esto haya terminado estamos listos podemos ver que ya terminó el proceso si tardó algo como una media hora no lo sé por qué me fui pero bueno vamos en el paso 3 lo hemos concluido y era muy importante vamos al paso 4 vamos a hacer make menos j 16 enter esperamos esto es un poco más rápido listo ya terminó ahora lo que sigue va a ser muy importante porque dependiendo de la posición donde estemos vamos a poder ejecutarlo vamos a darle cd dos puntos para salirnos a la carpeta anterior vamos a darle ls y desde aquí podemos ejecutarlo en esta ubicación podemos darle copiar aquí le damos listo solamente pegué el comando y ya tenemos abogadro pero ahora chequen la diferencia aquí tenemos input generators y ya nos sale mopac, molpro, games, gaussian y todos y cada uno de los que requeríamos esto no es todo no se ha solucionado del todo el problema veamos vamos a cerrar esto aquí yo tengo el otro abierto lo cierro y de nuevo si yo vuelvo a ejecutar abogadro desde aquí desde el que está instalado vemos no aparece no aparece aquí en quantum no aparecen los nuevos las nuevas extensiones que es lo que tengo que hacer tendré que ejecutarlo siempre desde aquí y desde aquí si nosotros lo ejecutamos nuevamente sí que tiene la extensión entonces lo que hay que hacer es crear un alias para esto nuevo que vamos a hacer nos vamos aquí a la carpeta de build en prefix bin y este es el que hay que ejecutar este abogadro 2 por lo tanto si nosotros nos vamos aquí a abrir la terminal para ejecutarlo desde aquí se queda el punto diagonal abogadro 2 y listo lo ejecuta y además tiene las extensiones que es lo que vamos a hacer vamos a darle pwd para ver donde estamos parados copiamos donde estamos parados y vamos a crear el alias ya lo hemos hecho en otros videos y me imagino ya tener alguna experiencia vamos a ejecutarlo con sudo porque es un archivo que no lo requiere con bim pueden ustedes usar cualquier editor de texto virgulilla diagonal punto bash rc nos pide la contraseña porque usamos sudo y entramos aquí le damos y para insertar enter alias y este se va a llamar abogadro vamos a darle abogadro abogadro nada más vamos a darle abogadro y esto va a ser igual a toda la posición donde estábamos le damos una diagonal y además le ponemos abogadro 2 y cerramos las comillas y entonces nosotros le damos escape dos puntos wq y ahora si nosotros nos salimos de esta terminal y abrimos cualquier otra una nueva y ejecuto abogadro inmediatamente me abrió abogadro pero ahora tiene las extensiones y ya las puedo usar sin problemas sin embargo si yo vuelvo a ejecutar abogadro desde acá desde el que está instalado no tiene las extensiones así que tengan cuidado con eso echenle ojo yo guardé ambos podremos desinstalar este pero guardé ambos para para tener la prueba este es un vídeo relativamente breve es fácil lo que hay que hacer solo hay que seguir esa solución que nos dan en el foro y bueno si les surge algún problema pues ahí lo ponen en los comentarios la verdad es que es un problema que van a tener desde Ubuntu 20 seguramente si tienen el 19 o el 18 y no lo actualicen pues nunca tendrán este problema aunque les recomiendo que siempre actualicen porque pues hay que ir viendo que nuevas actualizaciones que nuevas herramientas tienen los programas porque la actualización si bien al principio puede fallar un poco pues siempre es para mejorar en la mayoría de los casos y poco a poco ir teniendo más herramientas disponibles así que vale es todo por este vídeo nos vemos a la que sigue